This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda pelones como estan yo soy el primo azul y bueno espero esten muy bien En estas ocasiones tengo una noticia sobre youtube music y es que ya esta disponible Como todos saben youtube es líder del servicio de reproducción en video Y acaba de dar un paso gigante en su lucha por desbancar a spotify En resumen se trata de todo el catálogo de música alojado en youtube y esta disponible para ser escuchado en tu móvil Como se publica en The Verge es totalmente gratuito y se puede descargar para android en lo que es google play O se puede descargar para ios desde lo que es el laptop Como suele pasar si se paga la suscripción de youtube red contaremos con otros servicios y características Ademas de no tener anuncios publicitarios Una de las características que mas ha llamado la atencion es la posibilidad de crear estaciones personalizadas Que se trata ni mas ni menos de disponer de lo que es una lista de reproducción infinita Con sugerencias basadas en nuestros gustos Por lo que hemos visto tiene una pestaña para descubrir artistas Otra con los nuevos lanzamientos Y otra donde aparecen las reproducciones de actualidad Que les parece lo que es este nuevo servicio de youtube Dejenme un comentario aqui en la parte de abajo Y bueno vamos a ver que es lo que piensan cada uno de ustedes Ok? Así que bueno chicos espero que les haya gustado muchisimo este pequeño video Recuerden suscribirse a lo que son las redes sociales y al canal para más videos Si tienen alguna duda comenten aqui en la parte de abajo Vayan directamente a twitter Yo soy el principelón nos vemos en la proxima Voy